Ay que triste es la vida del hombre cuando solo se encuentra sin Dios No hay dulzura, todo es amargura, pues le falta el perdón de Dios Así era mi vida perdida y amargo era mi dolor Nada pudo salvarme mi vida, solo Cristo con su grande amor Muchos buscan a Dios en placeres, pero nunca lo van a encontrar Hoy te invito que vengas a Cristo y en Él el perdón hallarás Así era mi vida perdida y amargo era mi dolor Nada pudo salvarme mi vida, solo Cristo con su grande amor Ay que triste es la vida del hombre ¡Gracias!